Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos de vuelta en una partida dentro del modo clasificatoria en Mobile Legends Bamba. Como pueden ver, el día de hoy somos Brody, estamos aquí con este hombre que tiene acá su brazo medio inflamado, así que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Vean, en el equipo enemigo hay una Miya, una Winnie Bear, un Marciano, hay también un Stessio, un Cecilio. A mí me hubiera gustado, así, hablando de buena manera, me hubiera encantado, de sobremanera, que hubieran elegido un Belérico hoy. Porque en verdad, Winnie Bear, Martys, Stess, esta chiquita y Marciano, se lo peina el Belérico sin problema a toda esa gente. Sin problema. Oh, ¿te quieres ir? Ceci, muerto, muerto mi Ceci, pobrecito. Se ha muerto el Ceci, se ha muerto el Ceci. Pobrecito. Ya, vamos para acá. Le va a tirar su segunda, seguro. Lanza tu segunda, Miya, rápido, no vas a renegar. Lanza tu segunda, apura. No vas a quedar mal. Miya, ya, pues, lanza la segunda. Guau. Usualmente ya hubiera lanzado. Miya, lanza tu segunda, pues, no... No voy a pelear con ella ahorita tampoco. Tiene Inspirar, me va a matar. Me va a matar, no. ¿Qué me voy a meter con ella? Ni loco. Está muy tranquilo el mapa, muy tranquilo. Cuidado. Stess está en el medio, también está el Ceci. Winnie Bear está arriba y el Marciano está arriba. Ok, entonces puedo farmear tranquilo. Juan, a ver. Y va acá. Listo. Esto nos llevaremos. Ya es mi jungla de la lucar, ¿no? Ya. Van a pelear. No creo, se van a escapar. No la veo a la... Ya, ahí está. Podemos matar, ¿eh? No es nivel cuatro todavía. Yo sí, ya soy nivel cuatro. Sí he escapado. Muerta. Ha, debió escaparse nomás. Ha, debió escaparse nomás. D-Rod, ven. Mira, eso pasa cuando necesitas... Cuando extrañas a tu enamorado, así le pides que venga. D-Rod, ven, así, miren. Ya está, ya D-Rod ya fue, ya se la bajó. Está buenazo, efectivo el D-Rod, ¿eh? 10 de 10. A ver si se llama a complacer a la pareja. Uf, cuidado, 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 cuidado. Oh, 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 oh. Quería matarme, ¿eh? Quería matarme a torrante. Quiere venganza. Ya. Uf, ay, Diosito. Todo, todo un pueblo ha ido a matarme. Caca, ¿tienes ulti? Dime que sí. Ay, así, sí tiene, qué bueno. Han ido por venganza, loco. Han ido por venganza. Venganza pura y fresca. Contra este servidor, no puede ser. Bueno, es que también me ha bajado, pero a la mía me ha bajado al Cecilion. El pobre Cecilion casi se escapa y se ha muerto. Ya, pero vamos, vamos. Alberto es como el Gatotkaka. Sí, vamos a trabajar. Tiene tiempo de control. Tiene varias cositas. Es bien chévere. Nosotros bajo ahí a alguien. Alguien se ha muerto. Ni idea de quién se ha muerto. Se ha vuelto invisible y se ha muerto, claro. Cuidado, cuidado con el Cecilion, ¿eh? Ya, terminamos para los siete mares y nos armamos... ¿Saben qué me voy a armar? Escudo de Atenea. O sea, yo sé que me tengo que armar metido dos rosas, sí, pero... Vean, hay un Juanaver que me va a asaltar. Hay este Cecilion. No. Yo creo que me es más rentable el escudo de Atenea. A la firme. ¿Dónde está la milla? A veces aparecen millas invisibles, así, de la nada. La naturaleza las trae y de la nada aparecen. Te quieren matar. Ya, estaremos por acá. Está tranqui. Miren cómo su mano brilla, ¿eh? Por eso no se tienen que tocar mucho, muchachos. Si no, así va a brillar. Y se va a volver así rojo. Así como ven su brazo, así. No hagan cosas feas. No hagan cosas malas. Ya. A ver, acá está Alucardo. Me voy a hacer el loco, ¿ya? Voy a hacer como que el que no quiere la cosa... Me sale bien hacerme el loco. Ya, está bien, está bien, está bien. Si ha escapado, si ha escapado, debe aparecer por acá. Muerta. Ahí le quería tirar mi ulti. Pensé que se iba a escapar. Chévere. Nos hemos bajado a la milla. Vamos a bajarnos a la tortuga hoy, Alucardo. A la, a la, a la, a un marciano, ¿eh? Espérate, hay problemas. No entiendo por qué la ulti. Buenazo. Uf. Vámonos, viejo, vámonos, vámonos. Viejo, te van a matar. Viejo, viejo, viejo. Ahí está. Muerto. Elfito, ¿ven? Elfo, papacito. Rico. El elfo se murió. Y se murió mi papi, el elfo. Pobrecito, mi elfo. Ala, se ha escapado este. ¿Por qué? Se ha escapado. Ya, nos hemos bajado a dos. No importa. No importa, no importa. ¿Dónde está la milla? No la veo. ¿Milla? Esto es invisible. Es que de la nada sale, en verdad. ¿No les ha pasado? Sale de la nada. Así, de la nada. No, yo no me confío. A mí que está por acá. Yo no me confío. No, yo ni loco. Ahí está, ahí está. Ok. De la nada aparece. Así, no sé. Gracias, Milla, por tu flechita. Necesitaba ese daño para que me lo baje. Verdad, de la nada se aparece. O sea, no es coincidencia ya. Tiene regeneración de vida. Ay, mira. Me la he bajado. Bien. Me la he bajado con mi último suspiro. Me la he bajado. Necesito más daño, muchachos. Me la he bajado con mi último aliento. Es que me ha metido que inspirar. Sí, pues. Me ha metido que inspirar. Pero mira, le estamos dando cuatro. Nada mal. Vamos, 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 muchachos. Vamos, muchachos. Vamos. Vamos con Jodi. A ver, está peleando hoy el D. No sé si... Sí, van a entrar, creo. Vamos a ayudar, vamos a ayudar. Con él alucardamos. Vamos, viejo, vamos, vamos, vamos. Se van a pelear. Viejo, viejo, están en el pasto. Se van a pelear. Están acá, están acá. Ajá, ahí está Marciano. Bien, Marciano ni siquiera... No, tengo que ir abajo. Tengo que ir abajo. No hay forma. O sea, yo no puedo priorizar una kill antes que mi torre. Ni a balas. Yo no hago eso. No es mi estilo. Mil veces mi torre. Por siempre y para siempre. Torres. A ver. Sí, no. Porque nos tumban esto. Ganan oro. Avanzan. Esto es un problema. Milla. ¿Dónde estás? Milla. No hay. Ya, nos bajaremos esto. Y todas formas ya tenemos buen dañito, así que... No creo que sea muy problemático. Pero necesito una manito. A menos para que me cuiden, ¿no? No para que le peguen, sino para que me cuiden. Y no me lo roben. Bueno, viejo. Misha. Espérate, espérate. Que la Milla ataque. No, no, no. La Milla debe estar por acá. Misha. ¿Dónde estás? No hay. Se ha ido. ¿Qué fue? Ah, esta es Ceci. Ceci. Tuvamos la torre y después peleamos, ¿ya? Muerto. Se murió. Ahora, como les digo, la Milla en cualquier momento va a aparecer con esa su maniobra. Y va a querer dar vuelta. Milla, no estarás por acá, ¿no? Es que en verdad aparecen de la nada, así invisibles. Lanzan según... Ah, no, está muerta. Ja, ja, ja. Ah, entonces sí se la han bajado. Yo pensé que la Milla estaba viva. Perdón, perdón. A ver, a ver. Te me calmas, ¿eh? Ay, caramba. Altito Martis. Así estamos, ok. Así estamos. Así estamos. Martis, Martis, Martis. ¿Quieres pelear así? Vamos a pelear así. Con más cólera. Gatot, cuida la torre. Ese Gatot me cae bien. Rota bien. Rota bien. Cuida las torres así. Le mete ganitas. Eso me gusta. O sea, a mí me encanta el niño que cuida las torres. Oye, cuida la torre. Gatot, te estoy alabando y me hace quedar mal, ¿eh? Ah, y el Martis es el más fuerte ahorita. Bueno, por todo lo que tiene, ¿eh? Miel Caca, por ir a buscar kill se va a morir. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ese Martis hay que matarlo también, ¿eh? Tal cosa. Ya, listo. Caca, ¿qué tienes armado? A ver. Dentro de toda tu Kakura. Ah, Cortakura. Bacán. ¿Nos podemos bajar el Lord? Creo que sí me lo puedo bajar. Ay, no, 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 no. Ouch. Uh, viejo, 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 viejo. Dash, 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 dash. Ahora sí voy a volver con mi papi al lugar. Con mi papi alucard. Alucard, 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 alucard. Alucard nos ralentizan. Espérate, espérate, ya. Se han ido. Cuidado. Ala, se lo han bajado al dirro. Uf. Escudo a Atenea, eh, toda la vida. Escudo a Atenea. Y la escudo a Atenea. Excelente. O sea, vean, me atacan, pero... Aguantamos. De una u otra manera. Ah, ya no hay torre acá. Ala. Acá arriba estamos jodidos. ¿Quién es el combatiente? Ah, el dirro está más o menos. Aquí hay que atacar al Lord. Creo que la milla se lo está llevando. No creo. Pero no la veo. No, no, ya hubiera salido si se lo estuviera llevando. Nos curamos. Necesitamos al caquis. Caquis. ¿Dónde estás? Oye, caca. Caca. Caca, cuando quieras. Caquita. Ay, me lo quería robar. Me lo quería robar, muchachos. No pude. No pude, no pude. Bueno. Bueno, caca también ya se murió. Corre, viejo. Corre. Te persigue el diablo. Corre. Ese Julián... Bueno, el Javier ha corrido como... Como si se hubiera robado naranjas en el mercado. Dios santo. Y acá, ¿quién está peleando? El Alucard. Necesita defensa mágica. ¿Tiene? No tiene nada. Por eso lo están matando. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Listo. Roto. Joto. Ya, hay que aguantar, hay que aguantar. No hay otra, no hay otra. Ya, yo me lo bajo esto. Pero no vengan pues todos, muchachos. Amigos, limpian otras líneas. ¿Qué hacen todos ahí arriba? Ese error veo que siempre pasa. Todos arriba. Cuiden otras líneas. ¿Acaso es la única línea? Ah, el Alucard se ha metido a pelear. No, pues, Alucard, te van a matar. Si no tienes defensa mágica, ¿qué estás esperando? Cecilion te va a mirar y te va... Con un lapo te manda al cielo. Acá entró mi caca. Ha entrado mi caca. Ha entrado mi cacis. Bien, doble kill. Atácame a mí. Di rodrete al medio. Au, caramba. Oh. Chamar. No me aguantó el escudo de Atenea. Pero sí, bien, bien. O sea, dentro de todo bien. Dentro de todo bien. O sea, dentro de todo bien. Tampoco le vamos a pedir que aguante tanto. Me ha aguantado Winnie Versazo. Me ha aguantado Cecilion. Me ha aguantado Elfo. Ya. Y nos hemos bajado a dos. O sea, bien. Dentro de todo bien. Tampoco soy tanque. Tampoco voy a aguantar tanto. No, ¿qué haces, viejo? O sea, lo han bajado a la torre. ¿Y este qué hace en vez de cuidar la torre? ¿Qué hace este? Ahora tenemos una torre de desventaja. Y ese Alucard debería armarse de defensa mágica. Si no, se lo van a seguir bajando. Porque el Cecilion ya está llegando a Leite. Inclusive se ya se armó Corona de Invierno. Así que, aunque le salte, no lo va a matar. El Marciano está ahí. Se lo han bajado al D-Rot, obviamente. Seguro que lo he stuneado y le empezó a disparar. Caca, ¿te vas a bajar a alguien? Caki. Bien, Caca se bajó a alguien, mi Caca. Acá. Cuidado, 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 cuidado. Ahí está el Ceci. Le aguantamos, le aguantamos. No pasa nada, no pasa nada. Ahí está mi querido Caca. Mi Caca. Mi Caca loca. Mi caquiño. Mi caquiño. Mi muchacho. Ay, maldito Marciano. Que el Alucard regrese. Que regrese el Alucard. ¿Qué hace el Alucard? Regresa a la base. Regresa a la base. Oye, ¿qué diablos hace el Alucard? Oye, en verdad, este Alucard es un imbécil. Casi perdemos por su culpa. Casi perdemos por su culpa. Encima se ha ido a morir. No hay otra palabra. ¿Por qué no viene a proteger la torre? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Analicemos. Alucard, 10 mil de oro. ¿Se quiere pelear contra un Martins que tiene 13 mil? No entiendo. Ahí se va a volver a morir ese D-Rod. Ya está, se murió de nuevo. Si ya lo han matado una vez. No va a ser, pues, diferente. Están matando ahora a mí. No tengo. No hay vida. Pucha, ya nos han destrozado dos torres. Tonteras hacen. Y miren la base con cuánta vida está. Tonteras hacen. Bien, el Kaka ha ido a defender. El honor de los caídos. Muerta. El Alucard que regresa. Oye, Alucard, necesitamos gente. Hay que defender esta cosa. ¿Qué hace el Alucard? ¿Qué hace el Alucard? Oye, Alucard, ¿qué estás haciendo? La base. La base, la base, la base, la base, la base. Ay, qué buenos son los scripts. Bueno, ya por arriba, por abajo he hecho algo. Vamos, vamos, por acá voy a ir yo. Se va a morir el Alucard. Ya se murió. Si quiere hubiera atacado, pues, arriba. Hubiera continuado con el ataque. O sea, tenemos una torre en desventaja. Ala, estoy solo y no veo el mapa. Así que... Ya hay dos ahí. El Martis está abajo. La Winnebred está ahí. El Alucard... El D-Rod se va a volver a morir también, eh. Mira cuánto le bajan al D-Rod con un lapo. Es increíble. Bueno, eso se lo van a querer llevar. A lo mejor me lo llevo yo. Ala, se lo ha llevado. Mala suerte. Se bajan a mi Kaka. Se bajan a mi Kaka. Se bajan a mi muchacho. A mi Kaka Rica. Cuidado. Me lo he bajado. Au, caramba, ya. Bueno, me ha bajado alguien. ¿Qué nos está fallando? No sé, o sea... Esto da cólera. Juegas bien. Te la haces bien. Pero tu equipo, pucha, no ayuda, pues. Ese es el problema. Mira, mira, mira. En vez de... Mira, yéndose a pelear en vez de... De atacar a los Krips para que defiendan la torre. O sea, para esto uno juega realmente. Es la verdad. O sea, ¿de qué sirve que juegues bien? Quiero preguntar eso. ¿De qué sirve que juegues bien? O sea, ¿de qué sirve? Quiero saber eso. Y no entiendo por qué a la Gatutkaka le dan más puntos. Si es que hemos tumbado nosotros más torres. Pero bueno. O sea, ¿de qué sirve de que juegues bien? Si tu equipo es pésimo. Vienen a ese Alucard. Se ha muerto 10 veces. Ese Diro, 8 veces. Solo 3 hemos jugado literalmente. O sea, ¿de qué sirve? O sea, quiero que me respondan. ¿De qué sirve que la gente juegue bien esta cosa? Si tus aliados son pésimos. Y después cuando propongo ideas para que puedan mejorar el emparejamiento. Hay gente que dice. Ese Leo está difamando el juego. Solo quiero que mejoren este adefesio. O sea, vean. Por culpa de otros pierdo. Y también seguro tú que estás viendo este video. Y así uno no quiere que se den opciones para mejorar el juego. O sea, pasan en verdad. Pero bueno, es la realidad. O sea, esta es la realidad. Juegas bien. La haces bien. Pero pierdes por culpa de otros. Esto es lo que da cólera. Este es el problema. Y en el equipo enemigo también para analizar. O sea, juegan bien. Y inclusive hay carreados. O sea, vean esa milla. Esa milla era muy mala en esta partida. La han carreado prácticamente. O sea, da cólera. O sea, la haces linda. La haces bien. Empiezas bien. Y después la malogras. Bueno, son cosas que pasan. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Nos vemos en el siguiente video para el canal. Hasta la próxima.